Se informó que el presidente estadounidense Joe Biden firmará una orden ejecutiva diseñada para impedir que entidades extranjeras entreguen datos personales estadounidenses en medio de preocupaciones de que puedan ser explotados para obtener ventajas comerciales y militares. Mao dijo en una conferencia de prensa diaria que Estados Unidos extiende excesivamente el concepto de seguridad nacional, acusa falsamente a China de comprar datos personales y sensibles estadounidenses para actividades maliciosas e impide la transferencia de datos a los llamados países de interés, incluida China. Al indicar que China ha presentado la Iniciativa Global sobre Seguridad de Datos, Mao dijo que si a Estados Unidos realmente le interesa la seguridad de los datos, puede respaldar públicamente esta iniciativa o asumir compromisos similares. CGTN en español.